¿Cuál habla? Creo que los niños de cuarto grado, quinto grado que están allá en el stand de inglés no entienden aún, no escuchan que tienen que estar en su stand. ¿Ya? A ver, los niños también de cuarto grado todavía no escuchan o estamos hablando muy despacio. Ya, ahora sí, vamos a dar inicio entonces con esta presentación del teatro. Señor director, señores profesores, señores padres de familia y compañeros, el cuarto grado de esa complace presentar un texto teatral, que es nuestra creación, titulada Todas Importantes. En un jardín, en un jardín de la localidad, se encuentran calles hermosas flores, y un soldado árbol que reacciona de una manera de cólera. Discuten quién es el mejor, rey o reina, y el árbol los calla, muy enojados. Soy la más bella y que enojada, por algo soy la reina de todas las flores, y la más preferida. ¿Por qué tú siempre te crees la mejor? Mira, mira, soy de plata y oro, también puedo ser la reina. ¿Tú me dices que soy creída? No, no, tú no puedes ser la reina. Eres una veleta. Unas veces dices sí, y otras veces dices no. Miren, miren, qué rojo y perfumado estoy. ¿Por qué yo no puedo ser el rey? Tú, tú no puedes ser el rey. Todos saben que eres gracioso, por eso te revientas. Miren, miren bien, parezco de cera, ¿por qué yo no puedo ser la reina? Tú no puedes ser la reina. Tú no puedes ser la reina. Como tú misma lo has dicho, sus flores parecen de cera, pero como la cera no huelen a nada, eres ordinario. Yo también puedo ser el rey, ¿por qué no? Miren cuántas flores tengo, son muy vistosas. Ja, 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 no me hagas freír. Tú no puedes ser el rey de nada, que por hacer muchas flores no acabas bien ninguna. Eres ordinario. ¿Han visto alguna flor blanca, tan blanca, tan hermosa, con perfume tan bueno? Yo soy de verdad la reina. Ah, tú. Pierden el tiempo en discutir quién es el rey o reina. No saben que yo soy el más importante que ustedes. Yo realmente soy el rey. Soy más útil. Oxigeno el aire. Los aves hacen sus nidos en mis ramas. Es niño, pierdo. Irina, doy sombra. Todos me prefieren más a mí. Silencio. Todos que hoy vienen los niños y roguemos a Dios que no nos arranquen y desojen, como siempre lo han hecho sin piedad. ¡Qué lindas flores en este jardín! ¡Hay rosas! ¡No, cuidado! ¡Espoquitas finas! ¡Hay margaritas! ¡Hay muchos clameles y daño! ¡Hay buis! ¡Hay geranios! ¡Y azucenas! A mí me importa más el agua, porque es más grande y más hermoso. Oxigeno el aire. Los pajaritos trinan en sus ramas, hacen sus nidos. ¡Deje, deje! Ya hemos aprendido que las plantas son seres vivos y tenemos que despertarlas y cuidarlas porque nos dan el aire puro. Como hay tanta contaminación, nos dan el agua de salto en oxígeno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!